Continuamos, 12 países inauguraron un torneo que está lleno de buenos sentimientos, de muy buenas intenciones, donde Costa Rica espera imponer su condición de local con jugadores muy especiales. En medio de imágenes muy conmovedoras, se inauguró el primer torneo de fútbol unificado de Centroamérica y el Caribe. Los chicos esperan imponerse y lograr el boleto al Mundial aprovechando su localía, camino que ya empezaron de buena forma al vencer ayer 3 por 0 a El Salvador. Es bonito porque estamos en nuestra casa y a la vez que se logre la meta, que es ser campeones, para eso entrenamos fuerte. Nosotros lo que queremos es demostrarle a la gente, es que nosotros no somos ni menos ni más que nadie, si no somos comparados. Las otras 11 delegaciones ven como una gran fiesta lo que vivirán en nuestro país en estos días, compartidos en el Coyella Fonseca y el Cutimonje. Para nosotros representa un orgullo, obviamente, más para representar a nuestro México, que mucha gente confía en nosotros y nos apoya, pero para nosotros es todo un orgullo estar aquí. La unión de jugadores de Olimpiadas Especiales con futbolistas sin discapacidad física, promete ser todo un ejemplo de deporte y... ...